En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región y en la escena global. Ese error incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y el reconocimiento del presidente encargado... Gracias. 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 Gracias.